La problemática de basura es una de las situaciones que afrentan algunas de las alcaldías en la zona oriental. Esto debido a que el tren de aseo no pasa por algunos sectores de las municipalidades. Los promontorios de desechos es un problema que se ha incrementado. Según los alcaldes, este servicio se ha pausado debido a que no cuentan con el FODES. Ante esto, el juez ambiental de la zona oriental se ha manifestado. Es importante para ellos porque es la cuestión económica. Pero los alcaldes y alcaldesas en todo el Salvador lo que tienen que hacer es tener un plan A, un plan B y un plan C. Porque si solamente nos dedicamos a administrar el dinerito del FODES, pues, si eso no cuesta, pues. Es cierto que es bien importante el dinero del FODES porque a estos pueblos no les caen impuestos para poder desarrollar proyectos. Pero cuando hablamos de medio ambiente, acuérdese que la gente educada, concientizada y con cultura ambiental no es el dinero, el importante. Los próximos gobernantes municipales y legislativos deben tener en cuenta lo afectado que se encuentran los recursos naturales. Y desde un papel muy central deben crear conciencia social a la población. Han ganado las elecciones. Podría ser que hay que hablarles sobre el papel que van a desempeñar en las alcaldías municipales. Y si hay algún diputado, pues, también explicarles el papel que va a jugar en la Asamblea Legislativa. Pero más que todo sobre la carga que llevan en sus hombros en materia ambiental. Las acciones humanas de forma negativa hacia el medio ambiente están incrementando en lo que va del año. Por lo cual las diferentes figuras sociales deben de tener en cuenta guiar a la población para que dichas acciones bajen escala. Alcaldes que se dedican a la delincuencia ambiental, pareciera que en San Fernando, por ejemplo, hay 150 manzanas de terreno bajo la lluvia. La semana pasada fui a ver, aguanté la lluvia como de una hora y media, fui a ver. Son más de 300 árboles instalados. Y por Dios, hombre, que sea la alcaldía la que mande a talar eso o lo venda, y siendo propiedad de la alcaldía, eso es un delito grave contra el medio ambiente. Y eso debe de denunciarse y castigarse penal y administrativamente. Las instituciones deben de tener en cuenta que muy aparte de las obras en beneficio de la sociedad, se debe tomar conciencia ambiental y educarse para no perjudicar de forma directa los recursos naturales y de esta forma contribuir. Las instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, Fobial, que es parte de ellos, no tienen educación ambiental. Incluso ellos son los que tiran la basura, la dejan, se hacen obras por ahí, dejan las bolsas de cemento tiradas, todos los dejan tirados. Y damos mal ejemplo a la comunidad no organizada. Imagínense, el gobierno de El Salvador a través del ministerio, dejando toda la sociedad en la calle, no se vale. Entonces hay que educar a los ministros, hay que educar a la gente. Por eso nuestro país funciona así, porque no estamos educados en materia ambiental. Los ciudadanos deben de crear conciencia social, pero sobre todo educarse en materia ambiental. Esto debido con el fin de no perjudicar el medio ambiente y crear un futuro más seguro para las próximas generaciones. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticieros TVM, Mauricio del Cid.